Música Ayuntamiento del Municipio de Otomayor del Rey Resolución número 4, 2017 Resolución de reconocimiento Considerando que es potestad de los ayuntamientos reconocer de manera pública a las personas e instituciones con vocación de servicio que se destacan rindiendo una eficiente labor a su comunidad Considerando que doña Mercedes Zorrilla de Rosario desde hace 80 años es una ejecutiva del arte culinario que le ha merecido ser reconocida como imagen nacional del arte culinario lo que fue difundido a todo el mundo por agencias internacionales de noticias y la prensa en el segundo quinquenio de la década de 1980 Considerando que doña Mercedes Zorrilla de Rosario se ha destacado por su hoja de servicios en el arte y la actividad comercial de Otomayor del Rey Visto el artículo 140, párrafos 1 y 2 de la ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios El Honorable Consejo Municipal en sesión extraordinaria celebrada en fecha 17 de febrero del año 2017 mediante el acta número 3, 2017 aprobó a unanimidad declarar como al efecto declara hija meritoria del municipio de Atomayor del Rey a doña Mercedes Zorrilla de Rosario conocida cariñosamente como Mamá Mercedes en ocasión de la celebración de sus 100 años de vida Segundo, elevar a miembro del pabellón del Orgullo Atomayorense a Mercedes Zorrilla de Rosario Tercero, disponer que esta resolución sea grabada en un pergamino y hacer entrega del mismo en un acto dada en la sala de sesiones del Honorable Ayuntamiento Municipal a los 17 días del mes de febrero del año 2017 firman los regidores Agustín Reyes, Presidente del Consejo Municipal Alvaliria Sabino, Vicepresidenta Jesús Morales, Regidor Freddy Guílamo, Regidor Junior Contreras, Regidor Alberto Reyes, Regidor Francis Núñez, Regidor Bairma Morales, Regidora Y Héctor Fodi Rosa, Regidor Para un total de 9 regidores aprobada en unanimidad declarada hija meritoria y elevada al pabellón del Orgullo Atomayorense a Mercedes Zorrilla de Rosario cariñosamente Mamá Mercedes Gracias Un aplauso Un grupo así como ustedes que salve la venida como el de mí Yo me siento completamente satisfecha porque he dado un gran servicio a este pueblo merecedor de él Yo me siento completamente segura de lo que él me está preparando para mí Qué bien me siento, Señor Dame la paz y dame el amor que lo necesito en este momento Amén Muy bien En nombre de la familia